Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Biurek Ozcivit apenas le salvó la vida. Mira lo que le pasó. Lo siento por su hijo Biurek Ozcivit, que fue a Qatar, se reunió con una intensa base de seguidores. Ozcivit, que corría peligro de ser aplastado, fue rescatado por los guardias. Esos momentos fueron captados por la cámara. Mira lo que le pasó a Biurek Ozcivit. El famoso actor qatarí Biurek Ozcivit conoció a una base de fans inesperada. Finalmente, Ozcivit, quien compartió una foto sincera de Kevin Spacey, quien fue juzgado por agresión sexual en Qatar, eliminó esa foto de su cuenta de redes sociales después de la reacción violenta. La famosa actriz llamó mucho la atención en Qatar. Después de ser aplastado, los guardaespaldas protegieron a Ozcivit, quien sobrevivió en ese momento. Biurek Ozcivit, jugador de Osman Wurkenes Aschen afiliado a Qatar, corría peligro de ser aplastado. El famoso actor, quien estaba protegido por un denso ejército de protección, quedó impactado por lo sucedido. Biurek Ozcivit, que se hizo famoso en el extranjero, apenas salvó la vida entre los guardias, aunque no pudo ocultar su sorpresa por el intenso interés que recibió. Tiempos difíciles Un incidente similar le sucedió a Can Yaman, quien se fue a Italia hace años. Los seguidores qataríes de Biurek Ozcivit empujaron al jugador a pesar de los guardias y Ozcivit lo pasó mal. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.